El Centro Comercial del Futuro ya es una realidad. Tres Aguas, una gran superficie para compra, socio y actividades culturales de la localidad madrileña de Alcorcón, se convierte en el primer centro comercial de Europa que ofrece a los visitantes una experiencia única e interactiva. Y todo gracias a las últimas innovaciones tecnológicas que permiten que el usuario reciba información y promociones orientadas a sus gustos cuando visite el centro. A través de la plataforma Ubiqua Experience de la firma Zendos Tecnología y contando con el soporte de firmas tecnológicas como HP Networking y Microsoft, el visitante puede pasear por el centro comercial recibiendo en su dispositivo móvil información y promociones acordes a sus gustos y preferencias. Tan solo es necesario registrarse a la aplicación móvil del centro y mediante una conexión Wi-Fi, el avanzado sistema de geolocalización, junto con la tecnología de Big Data e Inteligencia de Negocio, analiza su perfil, capta sus gustos y obtiene un patrón que permite que el sistema lance ofertas y promociones adaptadas a estas preferencias en el momento más preciso. Bueno, nosotros hemos apostado por esta plataforma porque hemos vivido en los últimos cinco años un cambio radical de los hábitos de compra del consumidor. El consumidor se ha vuelto más emocional, está más atento a los cinco sentidos. Y entonces hemos creado una plataforma que facilite la experiencia de compra al cliente y le haga única. Es una plataforma que engloba muchísimas funciones y que interactúa con los tres actores del centro comercial, que es el operador, lo que es la tienda, el cliente y la gerencia del centro comercial. El cliente solamente, la ventaja que tiene esta aplicación es que el cliente solamente va a recibir la información que necesita ad hoc a él, de forma individualizada. En este innovador proyecto, además de la plataforma Ubico Experience, también cuenta con la tecnología de grandes firmas como HP, que se encarga de la gestión inteligente de la red, y Microsoft, que pone a su disposición Winners Azure para Big Data, SharePoint para la inteligencia de negocio y SQL Server como base de datos. Realmente para HP las soluciones de localización basadas en redes inalámbricas y asimismo soportadas por detrás por redes definidas por software, es uno de los paradigmas que nosotros queremos imponer en nuestros clientes, como es el sector retail. Realmente, tener a Sendos como partner y a Tres Aguas involucradas en hacer un proyecto de Smart Shopping, pionero prácticamente en el mundo, era algo muy importante para nosotros. Lo importante de las redes definidas por software es que te permite actuar sobre la red de forma dinámica. En un entorno tan dinámico como es un centro comercial, es muy importante que la red se vaya adoptando a la afluencia de gente o a la afluencia de necesidades que tengan los propios clientes que vengan al centro comercial. Eso es lo que realmente marca una diferencia, tener una red estática, una red que se ha programado y se ha dejado funcionar, a tener una red definida por software, que puede tomar decisiones en función de lo que la aplicación que tiene el usuario o el cliente del centro comercial en este caso, pueda necesitar en cada momento. Entonces, es muy importante ese dinamismo y ese dinamismo solo lo podemos encontrar con redes definidas por software. En este caso, la aplicación lo que va a hacer es, va a tener varios usos, pero uno de ellos puede ser, si tenemos más afluencia de gente en un punto del centro comercial, dar mayor ancho de banda a los puntos de acceso donde se está conectando este grupo de gente, de forma dinámica. Entonces, eso automáticamente, vía la aplicación, se va a detectar dónde hay una zona caliente dentro del centro comercial y la red se va a adaptar a la necesidad de forma dinámica. Y es que, gracias al Big Data, la inteligencia de negocio y la geolocalización, los responsables del centro comercial Tres Aguas obtienen información en tiempo real sobre los usos, hábitos y costumbres de sus visitantes, mejorando la toma de decisiones y su capacidad de acción. Bueno, el objetivo, el punto de partida de este proyecto es el poder ofrecer a los visitantes y clientes una nueva experiencia en su visita a un centro comercial, que sea menos mecánica y que sea mucho más interactiva entre las dos partes. Aunque la organización, la fundación ONF, Open Networking Foundation, que es el papá de Software Defining Network, de las redes definidas por software, están todos los fabricantes importantes de comunicaciones del sector, todos. Han suscrito este estándar basado en un lenguaje OpenFlow. HP, quizás, en el momento que diseñamos el proyecto y teníamos claro que íbamos a SDN, a redes definidas por software, era el que lo tenía más maduro, más avanzado, y nos costó muy poco convencerles para que nos dieran todo el soporte necesario en poder desarrollar esas soluciones, esas aplicaciones. Una información no intrusiva y que seguirá evolucionando con la incorporación de nuevas posibilidades como un sistema de alertas de seguridad infantil, petición de turno o pago electrónico seguro. Es uno de los objetivos prioritarios a más corto plazo. La única limitación, tenemos toda la plataforma de geolocalización desarrollada, la limitación que tenemos es el diseño del perfil de dispositivo que llevará el niño, por tamaño, que no se lo pueda quitar, que no le moleste, entonces, está siendo algo parecido a un reloj inteligente, al menos de partida y para toda la fase de desarrollo final. Pensamos que durante los próximos seis meses daremos con el dispositivo definitivo que será algo parecido a una pulsera o un brazalete de los que se venden con bastante seguridad, especialmente en comercios de deportes. ¡Gracias!